Nosotros como primer colegio profesional hondureño de maestros prigmas le solicitamos al señor secretario de Estado en el despacho de educación, el licenciado Daniel Esponda, que dejemos ya el discurso y pasemos a la práctica. En el caso del repunte del 1.5 millones, no es 1.2 señor ministro, quiero aclararle, hasta el momento llevamos 1.5 millones ya de niños que están matriculados en los centros educativos. Lo que sucede es que el sistema SASE apenas se aperturó, hace una semana, y hasta ahora le está permitiendo poder subir la matrícula a los centros educativos a nivel nacional. Pero pasemos del discurso a la práctica, ¿a qué me refiero? Ni siquiera tenemos los docentes en este momento los lineamientos claros para poder iniciar el proceso escolar del año 2022. Si queremos felicitar a la presidenta Xiomara Castro, hemos cumplido con la matrícula gratis, le pedimos a los padres y madres de familia que se acerquen a los centros educativos a seguir matriculando a sus niños, para que podamos llegar a esa tan ansiada matrícula de 2.5 millones de niños. En la Secretaría de Educación hay un montón de gente haciendo nada. El ministro había dicho que toda esa gente que no estuviera haciendo nada le iba a mandar a trabajar. Bueno, ¿cuándo va a mandar a trabajar a un montón de asistentes técnicos que hay en la Secretaría de Educación para que vayan a buscar a los niños casa por casa y se puedan matricular? No, nos está mandando a los profesores. Señor ministro, le recuerdo, usted fue dirigente magisterial, por lo tanto, y con usted construimos el plan estratégico de retorno seguro a clases. Pero, como le repito, dejemos el discurso, pasemos a la práctica, demos el material de bioseguridad, vacunemos los niños y mandemos a reparar los centros educativos de manera paulatina, para que así podamos retornar a los centros educativos.